Saludos a todos, bienvenidos a este episodio de este podcast Juan Merlo Podcast donde les traemos las noticias más relevantes de nuestra isla Puerto Rico y del mundo además temas de interés público y positivos para toda la familia y sin más preámbulo que comience este episodio de Juan Merlo Podcast Un cordial saludo amigos oyentes y amigos de YouTube bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de este podcast Juan Merlo Podcast con este su servidor Juan Merlo mi gente acabamos de recibir esta información dice dos años sin una resolución al caso de Keisla Rodríguez vamos rápidamente a la información dice han transcurrido dos años desde la violenta muerte de la joven Keisla Marlene Rodríguez Ortiz y aún no se ha determinado si en efecto el boxeador Félix Verdejo fue el responsable en mayo del 2022 el juez federal Pablo Delgado Hernández determinó que el juicio contra Verdejo comenzaría el pasado febrero sin embargo este fue aplazado para el 14 de junio debido a que el principal abogado de defensa estaría en litigio durante el caso por el asesinato del banquero Maurice Spagnoletti que ocurrió en el 2011 incluso un segundo atraso fue necesario y Delgado Hernández se paró el 19 de junio para que comience la selección de los integrantes del jurado mi gente triste y lamentable lo que está sucediendo con este caso que todo el mundo conoce que fue el asesinato de Keisla Rodríguez y que el sospechoso es el ex boxeador Félix Verdejo mi gente no sé qué es lo que está pasando con el sistema pero el sistema para mí no está bregando de la manera como debiera bregar porque de verdad, de verdad que ya hace tiempo que este caso se debió haber visto es bien lamentable la familia de esta joven pues lo que pide es justicia justicia para su hija justicia para su hermana para justicia lo que pide toda la familia y no solo la familia también los allegados a la familia y todo el que sabe de este caso siempre pues lo que se ha pedido es justicia para Keisla no sé qué está pasando con el sistema de verdad es muy muy lamentable sé que la familia pues cómo se debe estar sintiéndose cada vez que pues que aplazan este caso pues nada, estaremos pendientes a ver qué sucede con este caso pero nosotros también de igual manera pedimos justicia para Keisla Rodríguez mi gente antes de despedirnos no se olvide ir a las plataformas todas las plataformas estas donde pues pasan los podcast dígase Spotify, Apple Podcast todas esas plataformas búsquenos y apóyennos para seguir creciendo al igual que vaya a nuestro canal Chisme TV en YouTube vaya, suscríbase, dele a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos contenido y si el contenido le gusta regálenos un like comente y bien importante comparta los videos y el contenido siempre para que nos ayude a seguir creciendo ahora sí mi gente nos vamos a despedir que Dios los bendiga y será hasta un próximo episodio se me cuidan mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!